A lo largo de la guerra de Ucrania, hemos visto la aparición de toda clase de armas y tecnologías, tanto probadas como experimentales. Los mejores ejemplos son el Leopard 2 y los drones, que ya estaban ahí, pero que nunca habían sido partícipes de un conflicto de semejante intensidad. Otras han sido novedosas, como los misiles Kinzhal y su capacidad hipersónica, que ha dado un nuevo enfoque a los misiles, siendo su primer uso masivo en una guerra de alta intensidad. Pero algunas han tenido mayor incidencia que otras, simbolizando un enorme problema, y por sobre todo, horror. En esta ocasión, analizaremos 5 armas que, a nuestra consideración, su valor en el conflicto no solo ha sido importante, sino que se han convertido en símbolos de terror dadas sus brutales capacidades. Número 5. Bombas incendiarias. A pesar de que, según las definiciones establecidas por tratos internacionales, como la Convención sobre Armas Químicas, las armas incendiarias no se clasifican como armas químicas en el sentido tradicional, como lo son el gas nervioso o el gas mostaza, cuyo daño se da principalmente por quemaduras intensas y la generación de humo, no a través de la toxicidad química per se. Se han traído gran horror en lo que respecta a la reciente guerra de Ucrania. La más usada en la guerra de Ucrania ha sido las bombas de fósforo y las bombas de termita. En tanto a las bombas de fósforo blanco, estas contienen una mezcla de fósforo blanco y caucho, y pueden ser utilizadas para atacar y marcar objetivos o para crear pantallas de humo, y siendo usadas en cantidades menores o poco significativas, son artefactos completamente perjudiciales que no tienen tal cosa como una limitante para hacer daño. Cuando el fósforo blanco se expone al oxígeno, se encina automáticamente, ya de una temperatura muy alta, alrededor de 2700 grados Celsius o 5000 grados Fahrenheit, lo que hace que sea extremadamente incendiario y muy difícil de extinguir, ya que puede seguir ardiendo hasta que se agote todo el oxígeno o el propio fósforo. Además, algunas bombas de fósforo blanco están diseñadas para fragmentarse, dispersando el fósforo sobre una área amplia. Esto aumenta su efecto incendiario y de cobertura de humo, pero también eleva riesgos de causar daños accidentales o no intencionados, especialmente en áreas pobladas. Su principal uso fue durante el cerco de Mariupol, donde los rusos le asustaron para desalojar a los defensores de posiciones fuertemente fortificadas, como las instalaciones de Azovstal. Ahora, en tanto a la termita, esta consiste en una mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro. Cuando se enciende, tiene una reacción exotérmica que produce temperaturas extremadamente altas, alrededor de 2.500 grados Celsius o 4.532 grados Fahrenheit. Esta reacción libera una gran cantidad de energía en forma de calor que puede fundir metales y destruir estructuras con un alto punto de fusión. Por esta razón, las bombas de termita son utilizadas para destruir instalaciones militares, equipamiento y maquinaria pesada. Son especialmente efectivas para penetrar y destruir tanques, abramiento pesado y estructuras de acero. Sin embargo, debido a su pequeño radio de acción, es raramente usada en sí misma como un compuesto incendiario, y por lo tal, no están diseñadas para causar una amplia destrucción a gran escala, sino para objetivos específicos y bien definidos. Por esta razón, se vio un gran número de estas municiones en la batalla de Bakhmut, donde se enfrentaron fuerzas fuertemente mecanizadas en una fiera lucha urbana, aún peor que Mariupol. En el caso de ambas bombas, los vapores pueden ser tóxicos si se inhalan, causando daños a los pulmones y otras complicaciones respiratorias. Sin embargo, hablando del fósforo, dado que continúa ardiendo mientras esté en contacto con el oxígeno, puede penetrar profundamente en la piel y los tejidos, lo que lo hace particularmente peligroso. Número 4. Drones. Sí, los drones, lejos de ser una innovación reciente, tienen un legado que se extiende casi un siglo atrás. Históricamente, los ejércitos han buscado minimizar la intervención humana directa en combate. Un esfuerzo reflejado en tecnologías como los tanques o buques. Ejemplos tempranos de esta búsqueda son los teletanks soviéticos de los años 30 y el interstate de guerra estadounidense de los 40. En el contexto actual de Ucrania, los drones han asumido una multiplicidad de roles en el campo de batalla. No solo se limitan a la vigilancia y la recopilación de datos, también llevan a cabo misiones de saturación, así como de exploración y, cuando están debidamente equipados, ataques precisos contra objetivos, ya sean soldados individuales o vehículos blindados como tanques. Su presencia es el dominante en los cielos de Ucrania que prácticamente ningún movimiento pasa desapercibido bajo su atenta vigilancia. Actualmente, en Ucrania, ambos vanos están intensificando sus esfuerzos para obtener superioridad táctica en materia de drones, para neutralizar posiciones de frontería enemigas y su equipamiento de comunicaciones, atacando cualquier objetivo cercano a la línea de contacto y hasta una profundidad de 25 kilómetros, especialmente cerca del río Níper, donde casi a diario los ucranianos intentan desembarcos limitados. De allí que la guerra electrónica ha evolucionado paralelamente, adaptándose a la creciente importancia de los drones. En lugar de centrarse exclusivamente en interceptar misiles o proyectiles, las fuerzas tanto rusas como ucranianas han hecho de los drones un blanco prioritario. Esta transformación altera las tácticas de combate, tanto al punto de que ciertas operaciones ahora dependen intrínsecamente de la asistencia de drones, por ejemplo para guiar el fuego artillero contra las tropas enemigas. De hecho, un cielo despejado se ha vuelto más alarmante que un campo de batalla en silencio, reflejando el cambio paradigmático en la guerra moderna donde los drones son actores clave. Número 3. BMPT Terminator El BMPT Terminator se ha elegido como uno de los adversarios más formidables y difíciles de contrarrestar que los rusos han desplegado en el conflicto de Ucrania. Estos vehículos, diseñados específicamente para los desafíos presentes en el campo de batalla, son una respuesta directa a la amenaza significativa que la infantería puede representar en zonas urbanas o en terrenos que, tradicionalmente, otorga ventajas tácticas a las fuerzas terrestres. Desde su introducción en Ucrania durante los primeros meses de lo que inicialmente fue denominado como una operación especial, los BMPT han estado en acción ininterrumpida, mostrando resultados notables. Han cumplido eficazmente su propósito de obstaculizar las operaciones militares ucranianas. En numerosas instancias, llegadas completas que enfrentaron a estos vehículos fueron diezmadas. Para el ejército ucraniano, neutralizar un BMPT fue una tarea que tardó casi un año en lograrse, y aún más tiempo para infligir daños significativos a otros dos ejemplares. Comparando estos vehículos con los tanques T-72 y T-90, e incluso los Leopard y Bradley, el Terminator ha demostrado una impresionante tasa de supervivencia de más del 80%. Es importante destacar que estos vehículos han sido desplegados en las áreas más conflictivas de Ucrania, y han participado activamente en batallas cruciales como Kremina, y según algunas fuentes, en Bakhmut. También, recientemente, se han visto en Avdipka. El impacto del Terminator en la fuerza ofensiva rusa fue clave para el avance en sectores importantes, facilitando los avances territoriales rusos hasta su posición actual. Además, han instaurado un profundo respeto entre las filas ucranianas, debido a su capacidad para generar numerosas bajas. Por esta razón, se han convertido en objetivo prioritario para las fuerzas ucranianas, especialmente ahora que Rusia ha intensificado nuevamente sus operaciones ofensivas. Número 2. Bombas termobáricas. Usados por ambos bandos, los famosos proyectiles de los lanzallamas TOS se han convertido en un arma casi icónica de la guerra. Al igual que el Terminator, los TOS-1, 1A y 2, en el caso de Rusia, son vehículos que dan una ventaja considerable en sus operaciones, puesto que su munición altamente destructiva ha servido para limpiar enclaves y líneas defensivas, especialmente ucranianas. Dado que su uso está dado principalmente por las fuerzas rusas, causando confusión entre los espectadores gracias a sus capacidades, las armas termobáricas se han convertido en artefactos de considerable potencia y han infundido un sentimiento de temor entre las fuerzas ucranianas, ya que poco puede sobrevivir a los destructores de oxígeno. Las armas termobáricas, también conocidas como bombas de vacío o bombas de combustible aire, funcionan mediante un proceso de dos etapas. Inicialmente, estas armas expulsan un aerosol o gas inflamable que se propaga en el aire, mezclándose con el oxígeno ambiental. Posteriormente, este aerosol es detonado, formando una nube de material combustible. A diferencia de los explosivos tradicionales, la primera detonación produce una onda de choque menos potente. Sin embargo, esta es seguida por una combustión rápida y extensa del aerosol, lo que libera una cantidad significativa de energía durante un periodo más extenso. El resultado es una onda explosiva excepcionalmente destructiva, capaz de arrazar estructuras y causar daños severos, tanto por la intensidad de la onda de choque como por las elevadas temperaturas generadas. Usados para el desmantelamiento de fortificaciones y limpieza de campos, las armas termobáricas dejan un rastro de destrucción donde impactan. Si bien su uso no ha sido tan extendido y los propios TOS han tenido muchas dificultades en Ucrania, su incidencia ha sido considerable en el conflicto, puesto que junto a los Terminator fueron parte de estas operaciones ofensivas que llevaron a Rusia a tomar el control de enclaves que hoy Ucrania quiere recuperar a toda costa. Además de que el miedo y pánico que han generado tanto en quienes lo viven como los que solo lo observan, no ha podido ser igualado por otras armas comunes, a excepción de una. Número 1. Proyectiles de 155 y 152 milímetros. Durante más de un siglo, la artillería ha sido conocida como el dios de la guerra, destacando en todos los conflictos en los que ha participado. Con un arsenal que va desde proyectiles simples hasta ruedas inteligentes y cohetes, la artillería ocupa el primer lugar debido a ese impacto significativo, importancia estratégica y el terror psicológico que enfunde incluso cuando no está presente físicamente. La guerra en Ucrania ha demostrado que los misiles guiados por GPS y los proyectiles inteligentes no son suficientes. Se necesitan grandes cantidades de piezas de artillería, como los proyectiles 155 y 152 milímetros, para cubrir todo tipo de operaciones en un frente tan extenso como el que mantienen ambas fuerzas. Estos son vitales para apoyar los avances y para inhibir al enemigo, y su poder se magnifica cuando se combinan en grandes números. Ya sea para suprimir, saturar o realizar ambas tareas, la artillería sigue desempeñando un papel vital en cualquier conflicto. En la guerra actual ha causado más bajas que los sistemas Terminator, ha sido más letal que las armas termobáricas, y más destructiva que las bombas incendiarias. Ambos bandos dependen de la capacidad de su poder artillero convencional, ya que la mayor parte de sus operaciones se apoyan en él. A pesar de que los drones han emergido como un componente clave en la guerra moderna, no ha logrado desplazar a la artillería, que se mantiene como un pilar esencial del arte de la guerra. Para que nos llevemos una idea, basados en las estimaciones recientes, el uso de artillería en el conflicto entre Ucrania y Rusia ha sido considerable. Ucrania ha estado disparando entre 6.000 y 8.000 proyectiles de artillería de 155 mm diariamente. Esto se traduce en un promedio mensual de entre 180.000 a 240.000 proyectiles, y en términos anuales, significa que Ucrania podría haber disparado entre 2.16 y 2.88 millones de proyectiles en un año. Por otro lado, Rusia ha estado disparando alrededor de 40.000 proyectiles de artillería de 152 mm, homólogo de 155 cada día. Esto suma aproximadamente 1.2 millones de proyectiles por mes. En el transcurso de un año, esto equivale a unos 14.4 millones de proyectiles. Por esta razón, el Pentágono tiene planes para triplicar la producción de proyectiles de artillería de 155 mm. Estados Unidos ha duplicado aproximadamente su producción mensual de estos proyectiles a 28.000, y tiene como objetivo producir entre 80.000 y 100.000 proyectiles por mes, para finales de 2025. Sin embargo, esto sigue siendo insuficientes para igualar el poder artillero ruso y ucraniano.